La jueza novena de distrito, Carla María Macías Lobera, concedió un amparo al centro nocturno del Silagua, con lo que éste podrá continuar funcionando con normalidad. El instrumento legal nulifica el procedimiento que dio pie a la clausura del lugar el 28 de octubre de 2013, misma que fue ordenada por el alcalde de Silao, Enrique Benjamín Solís Arzola, el secretario del Ayuntamiento, José Jaime Quijas Pérez, y el director de Fiscalización y Reglamentos, Luis Jaime Carpio Rodríguez. A decir de las autoridades locales, el Silagua, ubicado en el 1190 del Libramiento Norte, fraccionamiento Valle de San José, en Silao, operaba con una licencia de funcionamiento en materia de alcoholes que no le correspondía, dado que ésta amparaba a un establecimiento con una dirección distinta, el kilómetro 2.5 del tramo Silao-León de la carretera federal 45 Querétaro-León. No obstante, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes avaló que el número 1190 del Libramiento Norte en el fraccionamiento Valle de San José queda comprendido dentro del kilómetro 2.5 del Libramiento Silao-León. A partir de ello, la jueza determinó que al estar el establecimiento dentro del referido kilómetro, se concluye que la licencia lo autoriza a operar como un centro nocturno de alto impacto. Después de la clausura del Silagua, sus dueños solicitaron un amparo, mismo que se admitió el 12 de noviembre de 2013, al referir que la empresa acreditó la posesión de la licencia. Sin embargo, el municipio apeló la sentencia con el argumento de que la licencia exhibía una dirección distinta, con lo que determinó clausurar de nueva cuenta el establecimiento pocos días después. La respuesta del Silagua fue solicitar otro amparo para impugnar la nueva clausura. La resolución definitiva fue dictada por el juez el día 23 de diciembre de 2013. Con ella se concedió la suspensión de la clausura. A pesar de que la resolución fue notificada el día 24 de diciembre de 2013 al municipio, esta fue acatada tres semanas después, es decir, hasta el 14 de enero de 2014. Un día después, los sellos de clausura fueron retirados y el lugar reabierto. No obstante, el retraso del cumplimiento de la orden del juez provocó que se abriera un proceso penal por desacato en contra del alcalde Enrique Benjamín Solís Arzola, el secretario del Ayuntamiento José Jaime Quijas Pérez y el director de Fiscalización y Reglamentos Luis Jaime Carpio Rodríguez. Este procedimiento es revisado actualmente por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La pena a la que podrían hacerse acreedores los servidores públicos va desde la destitución e inhabilitación hasta el encarcelamiento por nueve años. Paralelo al desacato, los dueños del centro nocturno decidieron demandar al municipio de Silao ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por Daño Patrimonial. Si la sentencia es favorable para el Silagua, las autoridades locales tendrían que pagar a los dueños hasta tres millones de pesos. Denise Hernández, Zona Franca.